La entrevista que tuvimos con Kate del Castillo, todos leímos los textos entre ella y el Chapo Guzmán. Sabemos que esos textos los interceptó y grabó el gobierno de México, pero ¿quién los filtró ilegalmente a la prensa? ¿Tú crees que el gobierno mexicano y la procuradora fueron quienes filtraron los textos que tú intercambiabas con el Chapo? Pues supongo que sí, porque si no, ¿de dónde? ¿Quién tiene esa inteligencia de poder bajar los textos y todo eso? Sabemos lo que dicen los textos filtrados, pero ¿qué dicen los textos que el gobierno mexicano no ha querido filtrar? ¿Mencionan a funcionarios mexicanos y actos de corrupción? La entrevista completa con Kate del Castillo, en que habla desde Donald Trump hasta de Angélica Rivera, es este domingo en el programa Aquí Ahora, a las 7, 6, centro. El creciente número de embarazos de niñas y adolescentes se suma a la larga lista de problemas sociales en El Salvador. Una investigación concluyó que cada día se registran 69 de esos embarazos precoces y lo grave es que muchas de las menores gestantes son víctimas de violación. Salvador Castellanos tiene las alarmantes cifras. En El Salvador, cada 21 minutos resulta embarazada una menor de edad. 1.500 casos documentados en 2015 corresponden a niñas entre 10 y 14 años. Y en no pocos hubo un agravante. Lamentablemente tuvieron una relación sexual producto de la violencia y esto implica por lo general violación u otras agresiones sexuales. Además de que una niña o una adolescente no está preparada física y emocionalmente para asumir una responsabilidad tan grande como ser madre, el inicio forzado de la maternidad las priva de derechos fundamentales como la educación y la recreación. También pone en riesgo su salud y suele frustrar cualquier plan de vida. Toda esta circunstancia que rodea a las niñas de violencia, de estigma, de evitar sus derechos como los derechos educativos, el de no haber salido embarazada, conducen a estas niñas y adolescentes embarazadas al círculo vicioso de la pobreza estructural en nuestro país. El Estado y la sociedad tampoco ponen mucho de su parte. El que un adulto sostenga relaciones sexuales con una menor de edad es penado por la ley, pero esta se aplica en muy pocos casos. Y aunque el sistema educativo público no prohíbe que una menor embarazada asista a clases, existe una especie de condena moral que prácticamente las obliga a abandonar sus estudios. El estudio mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador revela que más de 25 mil menores entre 10 y 19 años resultaron embarazadas en 2015. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.